Escrita 1534 14 34 56 0 220 483 34 56 Joyería y relojería Ferraro Venta, reparación y restauración de relojes Compramos oro y alhajas al mejor precio Pagamos en efectivo y en el acto Llámenos 02 20 482 62 90 Joyería y relojería Ferraro Avenida Noguera 70 San Antonio de Padua Joyería y relojería Ferraro Venta, reparación y restauración de relojes Es la hora 14, dos minutos Todos los lunes a partir de las 14 horas Tango Zoo, zona oeste Con Hugo Mastromarino Pasado, presente y futuro No sé si fue por lo vi No sé si fue por lo vi No sé si fue por lo vi Aquí estamos otro lunes en Tango Zoo Zona oeste de Buenos Aires Como siempre en Radio Contacto 1460 de AM Y también transmitiendo por YouTube para todo el mundo ¿Qué tal Gabriela? ¿Cómo estás hoy? Hola, buenos días, buenas tardes Primer lunes del año Primer lunes del año Lunes de Reyes ¿Te trajeron regalito? Te iba a preguntar lo mismo Sí, a mí me trajeron regalito Qué bueno, a mí también A ver, ¿me querés contar? Mira, a mí me trajeron que yo siempre ando Ves con mis problemitas que no sé dónde dejar mi teléfono grande Así que tengo bolsito nuevo para teléfono Ah, mirá, qué bien ¿Y a vos? A mí vinieron, vos sabés que vinieron desde lejos los Reyes Sí, te vinieron Sí Y me trajeron una canilla monocomando para la cocina Mirá qué nivel ¿Viste? Bueno, me parece que tendrás que trabajar entonces Bueno, sí, es para hacer la instalación, pero no pasa nada Muy bien Así que bueno, agradecidos a los Reyes Estuvieron por aquí Y bueno, seguramente muchos habrán recibido Algunos sí, algunos no Depende Muy bien Pero lo importante es que Como le decíamos la vez pasada que estaba terminando el año Es disfrutar de las cosas que uno tiene Que nos despertamos todos los días Que hacemos las cosas que nos gustan Que tenemos amigos Que tenemos tiempo para compartir Podemos elegir a dónde ir, a dónde no ir Y eso es lo importante Y que tenemos salud Exactamente Eso es importante Lo más importante creo que es poder sentirse bien Y bueno, caminar, bailar, disfrutar Todas esas cosas Bueno Y ser libre Exacto Como siempre tenemos todos los lunes Nuestro programa Hablamos de los tres momentos De la vida El pasado El presente Y el futuro ¿Hoy qué tenemos en el pasado? ¿De quién vamos a hablar? Hoy Este cambio o esa unión entre el cine El actor Y el cantante Y ahora me traje Ya hice el programa de Jorge Falcón Que era uno de mis preferidos Sí, me acuerdo Y hoy también me doy un lujito de algo que me gusta Ah, bueno Que me gusta Y a mi abuela le gusta mucho también Y me decía ¿Me pones un poquito ahí de Julio Sosa? Julio Sosa Mirá qué tema tenemos hoy Qué bueno Un ícono Un ícono Y escucharlo a él Cuando uno escucha Y dice Ah, este es Julio Sosa Es inconfundible Exactamente Bueno, bien, bien Bueno, vamos un poquito entonces A introducirnos en la historia A ver cuándo nació ¿Eh? Cuáles fueron sus obras más importantes Dale Y después vamos a escuchar algo Porque Por supuesto Hoy tenemos varios, varios Tenía mi papelito acá Ahora no lo puedo Aquí abajo pusiste un papelito Ah, este es mío Muy bien Ando con los machetes Muy bien Bueno, vamos a hablar de Julio Sosa Julio Sosa va a nacer en el Uruguay Un 2 de febrero de 1926 Y va a ser estas historias De los cantores de tango Que viven muy pocos años ¿Sí? Va a morir muy joven En el apogeo de su carrera Y Pero A ver cómo decimos Cuando hablamos también de Paquita La Bandoñonista Que vivió solo 25 años Le va a 38 Creo que se nos ha quemado la cuenta En tan breve tiempo Su impacto y su obra Es tan fuerte Que queda Más allá ¿No? Como que parece Que hubiera estado Permanentemente O que tuvo una carrera De 70, 80 años No, fue muy breve Claro Pero es tanto su fuerza Su personalidad Que hace que Son personas que marcan Que marcan Exacto Historia Y bueno Fue conocido como Julio Sosa Y lo llamaron El varón del tango Ahí dentro de un ratito Les vamos a contar Por qué Le decían El varón del tango Él va a alcanzar su fama Algo importante También Tanto en Buenos Aires Como en Uruguay Porque hemos estudiado Y hemos escuchado Que algunos O triunfaban en Buenos Aires O triunfaban en Uruguay Y él va a ser Su fama Entre la década Del 50 y 60 Siendo Uno de los íconos Junto a Carlos Gardel Y Roberto Goyenech Característica también Que siempre se nos repite Van a ser Una familia Muy humilde De Luciano Sosa Que era Peón de Campo Y Ana María Venturini Que era la bandera A su juventud A causa de Las necesidades De la familia Y de la pobreza Empezó a ejercer Muchos empleos Conocidos como Las changas ¿No? Como un poquito Unos días acá Sí, sí Un poquito de cada cosa Y como era A veces característico De la época Ahí por 1942 Con 16 años Se va a casar Tan joven 16 años 16 años Se va a casar Con Aida Costa De quien se va a separar Tres años después Buah Está bien Tres años duró Sí, va a tener un par más todavía Y me imagino Con la carrera esa Bien Sus comienzos profesionales Fueron como vocalista De la orquesta De Carlo Gilardoni En la ciudad de La Paz Se fue a Buenos Aires Allá por 1949 Y llegó a triunfar En el río De La Plata Siendo considerado Uno de los cantores Más importantes De la segunda mitad Del siglo XX Mirá que bien ¿Te parece que Empecemos a escuchar Este Esta voz así Y yo creo que sí Dale Todos deben estar esperando Vamos con Dicen que dicen Dicen que dicen Vení a acercarte No tengas miedo Que tengo el puño Ya desarmado Yo solo quiero Quiero contarte un cuento De unos amores Que balconean Dicen que dicen Era una vida Toda ternura Como era vos Que fue el orgullo De un mozo taula De fondo bueno Como era yo Y bate el cuento Que en un cotorro Era una gloria Vivían los dos Y dice el barrio Que él la quería Con la fe misma Que puse en voz Pero una noche En fauna Aburo El taura manso Se había ausentado Prendida de otros Amores perros La mina aquella Se le había alzado Dicen que dicen Que desde entonces Ardiento de odio Su corazón El taura manso Buscó a la paica Por cielo y tierra Como hice yo Y cuando quiso Buscó el destino Que la encontrara Como a una voz Prensó sus manos En el cogote De aquella perra Como algo yo Deje vecina No llame a nadie No tenga miedo No, no Si estoy desarmado Si yo Si yo solo quise Contarle un cuento ¿Saben? Pero Pero el encono Me ha traicionado Dicen Dicen que dicen Vecina Que era toda Toda ternuda La que murió Que fue el orgullo De un mozo Tu paura No dejó Todo bueno Todo muera yo Bueno, bien Qué temita, ¿eh? Inconfundible el tono de voz Sí, sí La verdad que sí Bueno Es uno de tus preferidos también Sí Bueno Mandamos unos saluditos Gente que ya nos está escribiendo Sí, sí Porque el teléfono está Que, bueno Lo puse en silencioso Pero no sabes cómo se mueve Así que, bueno Vamos a mandar saludos Tenemos Bueno Nos está mandando saludos Ya decimos Rubén Malaber Que nos está escuchando Un organizador de milongas La milonga 8 cortado Saludos para él Silvia D'Angelo De Federación También nos mandó saluditos Billy Fisher Alfredo El DJ Nuestro musicalizador De lujo Que hoy a la noche Estamos con él En la milonguita De Merlo Sí, ya estamos charlando Con Alfredo Porque a veces Después cuando nos encontramos Los lunes a la noche Después de los programas Vamos pensando Y me gusta charlar con Alfredo De esas cosas Estamos armando un programa Sí Especial Con los análisis De algunos tangos Mirá que interesante Que tienen que ver Con la psicología Que tienen que ver Con muchas cosas Va a estar muy interesante Falta poquito Bueno Hay que preguntarle A ver qué lunes Prefiere venir Bueno Después tenemos Mona de Dolores Estuvimos Con Mona El viernes En Grisel Junto a los tangueros Del mundo En la viruta Perdón Con los tangueros Del mundo Muy bien Marta También de Padua Nos manda saludos Nos vemos a la noche Otro organizador Alejandro Aragón También está ahí Escuchándonos Saludos para él Una amiga De Ituzangó María del Carmen Que siempre Ahí está Nos está escuchando Saludos para ella Olga Luna Que recién me escribió Acá por YouTube Que no le trajeron Regalos a los Reyes ¿Cómo que no le trajeron? No Así que bueno Hay que reclamar Capaz que pasa No hay por Merlo Bueno Vamos a ver Después tenemos Jorge Que ayer estuvo Con nosotros En Grisel En Grisel Saludos para Jorge Nora También A Nora Del grupo De los años dorados Vamos a ver Ya prontito La semana Que vi Esta semana No la otra Que comenzamos En Castelar Seguramente Nos vamos a encontrar Con todos ellos Perfecto Teresita de España Sí Como siempre Nos está escuchando Ahí Diez puntos Besos Besos Tere Nos vemos pronto Falta menos ya Muy bien Doris También está Escuchándonos Luis De la práctica Chacabuco Nos manda saludos Dice que le gusta Mucho el programa Así que bueno Bárbaro Seguimos Nombrando a todos Los que van mandando Mensajes Tenemos saluditos Desde Corrientes María Bonita Que nos manda Tere Que también esta noche Va a estar ahí En Merlo En el Club Independiente Así que bueno Hicimos Brindis Porque era el último Porque era Navidad Brindis Porque era el último Lunes del año Y ahora vamos a hacer Brindis Porque es Reyes Y porque es el primer Lunes del año Perfecto Bueno Muy bien Después continuamos Con los saludos Ahora vamos otra vez A la parte histórica Que hoy estamos hablando De Julio Sosa De Julio Sosa Muy bien Julio Sosa va a tener 15 años de su trayectoria En Argentina Fue cantor de tres orquestas La primera Francine y Pontier Entre el 49 y el 53 Después Tienen que ver Vieron que siempre Les voy contando Ese Va a estar en el auge En esta primera etapa Que es el peronismo ¿Sí? Después Él va a estar Va a tener todo auge En lo que es La revolución libertadora Que derroca Perón Entre el 55 Y el 60 El 57 Por ahí Así que Va a transitar Todas esas etapas La del gobierno popular Y después El gobierno militar De la revolución Después Va a ser 15 grabaciones Con esta orquesta Es uno de los temas Que escuchamos recién Dicen que dicen Viejo smoking El hijo triste Es la única Grabación a dúo Que va a tener Con Alberto Podestá Después Va a grabar Otros 12 temas Para el sello Pampa Con la segunda orquesta La de Francisco Rotundo Del 53 Al 55 Y de ahí Vamos a tener Justo el 31 Mala suerte Secreto Yo soy aquel muchacho Bien bohemio Todos clásicos Él hizo Esa particularidad Que tenía Con su voz Fueron todos éxitos Y una tercera orquesta La de Armando Pontier Entre el 55 Y el 60 Es cuando Bueno Esta etapa Va a grabar Él en toda En toda Sus trayectorias Son 33 registros ¿No? Para las diferentes Firmas del Longplay Que había De los discos En aquella época Exacto Bien Y bueno Temas muy destacados Que vamos a ir Escuchando dentro De un ratito La versión que él Tiene de Cambalache A Zabache Vamos a escuchar María Mala suerte Ahora vamos a ir Escuchando un poquito Más A comienzos del 60 Ya desvinculado De la orquesta De Armando Pontier Decidió encarar Su etapa solista Convoca al bandoneonista Leopoldo Federico Como marco instrumental Para sus interpretaciones Con la orquesta De Federico Comienza un ciclo De destacadas grabaciones Confirmando su gran éxito Y la aceptación Del público Versiones de tango Como nada Que falta que me haces En esta tarde gris A mí Uno de los que más me gusta Bueno ¿Lo tenemos para hoy o no? Sí Está Está Bueno Yo fui eligiendo también Los que a mí más me gustan Esto es muy Muy a mi gusto Qué suerte ¿No? Y Bueno También Su recitado De la comparsita Es Es muy Muy particular Muy particular Solo va a participar En una película Que fue Buenas noches Buenos Aires Un film musical De 1964 Por Hugo del Carril Y fue Bautizado Por el periodista Ricardo Gaspari Como el varón Del tango Bien Llamándose así También por su primer disco De larga duración Ok Leopoldo Federico Hizo que el cantor Se volviera Más famoso A través de todas Sus composiciones Bueno Bien Bien Linda Linda historia Lindo trabajo Muchos años de esfuerzo ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar Un tema de 1963 En esta tarde gris Muy bien Que recién lo nombramos Y arrancó la careta al falso guapo Dejándole la propia ¿Aní? ¡Vamos a escuchar ahora! Let's go ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! Que ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetea la lluvia habla de ti, remordimiento de saber. Que con mi culpa nunca, vida nunca te veré, mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí, en esta tarde gris, ve, triste me decía. Que en esta soledad no puede más el alma mía, ven y apiarte de mi dolor. Que estoy cansado de buscarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada hinchando. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una paz de misión. No supe comprender tu desesperación, y alegre me alejé, en nada de otro amor, que solo y triste me encontré. Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé, mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí, en esta tarde gris, ve, triste me decía. Que en esta soledad, no puede más el alma mía, ven y apiarte de mi dolor. Que estoy cansado de llorar, de sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada hinchando. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Somos Buenos Aires Tango Shoes, fabricantes de calzado de baile para damas y caballeros. Tenemos más de 700 pares disponibles en variedad de modelos y talles, con el confort que nos caracteriza. Showroom en pleno Centro Porteño, Avenida de Mayo 953, segundo 14, a media cuadra de la 9 de julio. Teléfono 0810-220-0013. También nos podés encontrar en nuestra página web, buenosairestangoshues.com.ar. Clases de tango, Club Independiente, Avenida del Libertador, 223 Merlo. Todos los lunes, 21 horas clase, 22 horas milonga. Organiza Alfredo Yugo. Informes 154-159-4545. Padua Tango, clase y prácticas todo el verano. A partir del 15 de enero, 21 a 30 horas, te esperamos en el Club Casa de Padua, Independencia 725, a dos cuadras de la estación. Organiza Gabriela Yugo. Qué tema, ¿eh? Sí, ¿no? Qué temita el de Julio Sosa. Sí, sí. Bueno, continuamos en Tango So, zona oeste de Buenos Aires. Y bueno, acabamos de escuchar ahí las publicidades de hoy. Tenemos Merlo, de Padua Tango, los miércoles. A partir de la semana que viene. A partir de la semana que viene. Y bueno, también estaba el proveedor de zapatos que va a participar del quinto festival Enamorado Tango en Carilo. Buenos Aires Tango Shoes. Exacto. Que nos van a acompañar tanto con zapatos como indumentaria. Perfecto, indumentaria tanguera femenina. Muy bien. Bastantes cositas. Ya vamos a contar, le vamos a ir contando cualquier duda que tengan o si les llama la atención esto del quinto Enamorado Tango, lo único que tienen que hacer, ponen en el buscador de internet Enamorado Tango y ahí aparecemos. Y ahí sale toda la información. Del festival, la orquesta. El viernes escuchamos a la orquesta que va a estar en el festival. Exactamente. Ahora en un ratito vamos a nombrarla. Bueno, vamos a ver, ¿qué te parece si le vamos dando un poquito de cierre a la parte histórica de Julio Sosa? Siempre que buscamos estos personajes, estos íconos, vemos cómo la muerte los ha encontrado a la vuelta de la esquina, en los momentos más inesperados. En el 58 se va a casar con Nora Edith y con quien va a tener una hija, divorciándose poco después y poniéndose en pareja con Susana Beba Merig. Y en el 60 va a escribir su único libro, Dos horas antes del alba. Mira qué bien. Pero allá por una mañana muy temprano, de un 26 de noviembre de 1964, camino a Villa del Parque, chocó a una muy alta velocidad contra el semáforo de Avenida Figueroa Alcorte y Mariscal Castilla. El auto pasó sobre el monolito que resguardaba el semáforo y quedó el auto muy destrozado en la esquina. Va a ser internado en el Hospital Fernández, traslatado luego al sanatorio Anchorena. Tenía heridas de muy gravedad, hundimiento de cuatro costillas, lesión grave en el pulmón izquierdo, conmoción cerebral. Por la tarde lo van a operar dos veces para liberar su pulmón, pero ese día, 26, va a fallecer a las 21.30 de la noche. Es una de las cosas que cuentan, es que irónicamente horas antes del accidente había participado de un programa televisivo donde interpretó el tango La Gallola, interpretado muchos años antes por Carlos Gardel, y en su última estrofa el tango decía, estoy contento que la dicha a vos te sobre, voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres para que no me falten flores cuando esté dentro del cajón. Otra de las cosas que muestran quiénes fueron o cómo estos personajes entraban a través del tango, de la radio y de la música a la casa de la gente, de las personas, en primera instancia el sepelio se va a organizar en el Salón en la Argentina, pero fue tanta la cantidad de gente que se empezó a sumar y que quería despedirse, tuvo que trasladarse todo el cortejo al Luna Park. Mirá qué bárbaro. El cortejo después va a partir a las 4 de la tarde por Avenida Corrientes a pie y va a poder llegar a La Chacarita a las 10 de la noche, con una lluvia torrencial y se dice que los efectivos policiales tuvieron que impedir la entrada del tumultuoso público arrojándoles bombas de gas y ya cerrado todo, recién pudieron enterrar el cuerpo de Julio Sosa a la mañana del 28. Bien, qué bárbaro, qué momento. Es como la vida, el éxito suben, suben y de golpe es como dicen unos cuentos muy antiguos que me contaban allá, yo era chiquita, que uno está en esta vida mientras es como un árbol de manzanas, uno está en esta vida hasta que da todo el fruto y todas las manzanas que uno puede dar y después se terminó y a veces uno dice, se ve que tantas cosas venían a, nos dieron todo su arte, toda su magia y bueno, y es como decimos siempre, perduran. Exactamente. Bueno. Así que tengo ganas de saber, él tiene esta voz particular y su versión de cambalache junto con la de Goyinecha, esas son las más... Las más típicas y escuchadas. Bueno, vamos entonces con la versión de cambalache. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estafados, contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lobo, todos manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado que va a haber, ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de vale, cara dura o polizón. Que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpaza y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la vida junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil, dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar, no pienses más, sentate a un lao, que a nadie importa si naciste honrao, si es lo mismo el que labura noche y día como un buen, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, pues está fuera de la ley. ¡Qué versión! Sí, sí, espectacular. Esos tonos de voces inconfundibles. Y si esta noche quieren seguir escuchando tangos y bailando un ratito, ¿a dónde hay que ir? Hoy a la noche estamos en el Club Independiente de Merlo. A las 21 horas damos una clase de tango nivel intermedio. Y después, a las 10 y media, comienza la milonga hasta la una de la mañana. Así que bueno, los que quieran venir a participar, a escuchar, a disfrutar, a compartir con amigos, ahí estamos Gabriela, Alfredo y yo, esperándolos a todos para que vengan a divertirse un ratito. Bien. Y después, bueno, a partir de la semana que viene, del lunes 13, ya empezamos con todas las clases. Nos tomamos esta semanita de vacaciones porque, bueno, estamos en capital con los turistas. Ojalá fueran vacaciones. Sí, la verdad, vacaciones, estamos trabajando bastante. Estamos trabajando con los europeos. Que hemos estado, bueno, esto también nos da la posibilidad de visitar muchas milongas. Hemos estado anoche en la milonga Derecho Viejo, en el Nuevo Grisel. Exacto. Una hermosa clase, se las recomendamos, quien quiera ni ir. Una clase de Laila y Oliver, y Fernando y Alejandra, creo que eran los chicos que daban también. Exactamente. Y bueno, una hermosa milonga. Anoche explotó Grisel, no entraba nadie más. No, la verdad que no. Bueno, muy lindo, muy agradecidos a toda la gente del oeste. Que nosotros pusimos que los que querían venir a acompañarnos se podían unir a nuestra mesa. Llegamos a ser 36 ayer, en total, en Grisel, de nuestro grupo. Muchas gracias a todos los que vinieron. Sí, aparte está bueno para compartir, para encontrar, conocer nuevos lugares. Y como siempre les decimos, no es algo pendiente. Vamos a organizar otra salida, otras milongas. Sí. Aparte, bueno, queremos ir a los lugares que a nosotros nos gustan y nos sentimos cómodos. Entonces, está bueno. Exactamente. Bueno, muy bien. Vamos a mandar unos saluditos más. Dale. Bueno, ¿sabés quién me escribió y me dice que nos están escuchando? Y mientras están comiendo un asadito allá en la costa. Ah, me imagino. ¿Cómo que te imaginas? Me imagino quienes deben ser. Bueno. ¿Será nuestro DJ del Festival Enamorado Tango? Acertaste. Sí, sí. Ramón con su mujer y su familia. Allá están en Pinamar disfrutando y de paso están escuchando por YouTube, la radio. Así que les mandamos un fuerte abrazo, saludos y en poquitito tiempo nos estamos viendo. Prontito, prontito nos vamos a estar dando una vuelta por la costa. Así que ya avisaremos cuando llegamos. Y bueno, Ramón es una de las personas, junto a su señora Marta, que van a estar participando del quinto Festival Enamorado Tango. La milonga del viernes y del sábado las va a musicalizar. Y bueno, eso es una garantía de que todo el mundo no va a dejar de bailar. Bueno, también le queremos mandar un mensaje a Lucía Nahón, referente de Pinamar, una profesora que enseña tango desde el alma. La verdad que espectacular y aparte es nuestra amiga. Sí, es nuestra segunda casa en Pinamar. Exacto. Así que bueno, nos dijo que hoy no nos va a poder escuchar, pero que igualmente está siempre con nosotros y está en el médico. Así que le mandamos un fuerte abrazo, saludos y que tenga suerte cuando nos pueda tratar. Después la llamamos a ver cómo va todo. Muy bien. Está abriendo un nuevo lugar, Lucía de Tango, para toda la gente de la costa que nos escucha los días martes en el Hotel Playas. Exactamente. Sí, los viernes está en Figlio y bueno, creo que por ahí vamos. Sí, 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 por ahí vamos. Ya estaremos, iremos a conocer los nuevos lugares y siempre que estamos allá en Pinamar vamos a compartir su clase, su milonga. Un ambiente muy ameno, donde se disfruta y se baila lindo tango. Bueno, perfecto. También un saludito a Julia, que seguramente hoy la vamos a ver a la noche en Merlo. Así que saluditos para ella, que también mandó ahí corazones y caritas. Silvia Rojas nos manda y dice espectacular el Festival de Pinamar, Hugo Imperdible. Silvia Rojas es la editora de la revista La Milonga. Sí. Que trae toda la información de lo que está pasando en Buenos Aires y bueno, nosotros hacemos nuestra publicidad en la revista y siempre tiene un trato muy ameno con nosotros, con tu mamá que le ha hecho una nota de los festivales de Europa. Exactamente. Así que bueno, un fuerte saludo para ella también, que tenga un éxito este año con su revista y sus proyectos. Así que bueno, ahí estamos. Esto es todo lo que se viene por ahora. Vamos a escuchar algo más. Y podríamos escuchar si querés uno más y después hay que hablar de la actualidad, de qué es lo que hay ahora. Bueno, el último, el último. Bueno, el último de Julio Sosa, entonces, ¿cuál ponemos? María. María. De 1962. Qué vieja y cansada imagen me devuelve el espejo. Casi pudiera verlo. Solo aquí en la gris penumbra de mi pieza, de este cuarto nuestro que parece tan grande desde que faltas tu hijo. Sabe Dios por qué sendero a infortunio pasearás tu tristeza. Y yo solo, con tu adiós golpeándome el alma, mientras la madrugada febril de mi desesperanza me trae el eco alucinado de tu paso pequeño que te aleja y la música triste de tus palabras que se van adelgazando hasta el silencio. ¿Acaso te llamarán solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho, fui que hondamente mía sobre un paisaje triste de tu mallado de amor. Un otoño te trajo mojando de agonía, tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía, que llovía, llovía sobre tu corazón. María, en la sombra de mi pieza, es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del adiós. Tus ojos eran puertos, te guardaban ausente, horizontes de sombras y un pasado de sol, pero tus manos buenas regresaron presentes para curar mi fiebre de esteñida de amor. Un otoño te fuiste, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como la calle de la melancolía, que llovía, llovía sobre la verde gris. María, en la sombra de mi pieza, es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del adiós. Todos los lunes, a partir de las 14 horas, Tango Zó, Zona Oeste, con Hugo Mastromarino. Pasado, presente y futuro. Bueno, continuamos en esta tarde de lunes. Medio rara. ¿Media rara? Sí, porque está fresquito, está ahí. Bueno, pero está el solcito, eso es importante. Bueno, muy bien. Bien, hemos terminado con la parte histórica, entonces vamos a pasar a lo que tenemos en el momento. Nosotros estamos haciendo, queremos mandar un saludo a todos los tangueros del mundo, que seguramente nos van a escuchar o nos están escuchando en este momento. Y bueno, ¿qué es los tangueros del mundo? ¿Qué son los tangueros del mundo? Los tangueros del mundo es un grupo que está formado por gente de diferentes lugares que viene a conocer Buenos Aires y sus costumbres. Nosotros tenemos el privilegio de recibirlos todos los años en diciembre, ellos llegan después de Navidad, llegan el 26 o 27 de diciembre y vienen a Buenos Aires 14 o 15 días, donde en esos 15 días nosotros somos los encargados de llevarlos a conocer Buenos Aires y todo lo que tiene que ver con el tango, porque ellos son tangueros, o sea, bailan tango y bueno, algunos vienen a aprovechar a perfeccionarse, otros vienen a conocer las costumbres, otros vienen a conocer la cuna, de donde nació todo el tango. Así que un saludo para ellos. Este año tenemos gente de Alemania, de Escocia, de Inglaterra, de Francia. Muy bien. Lindo grupo, Sermo, este año. Así que con ellos estamos terminando este tour el día viernes. El viernes ya los llevamos a todos otra vez al aeropuerto para que regresen cada uno a su país respectivo. Y bueno, ¿qué nos queda todavía para visitar con ellos? Con ellos nos queda, vamos a ir al Palacio Barolo. Ah, qué bonito, un mirador. Un mirador espectacular. Me parece que esta noche van a andar por San Telmo, por la Plaza Dorrego. Esta noche tienen Placita Dorrego, sí señor, exacto. Después nos quedan las típicas pizzas de las cuartetas. Ah, qué bárbaro. La pasamos muy mal, sí. Y hacemos una cena de despedida muy bonita a borde del río con el típico asado argentino, el asador. Eso es en Puerto Madero. En Puerto Madero. Exacto. Y después nos quedan milongas importantes, nos queda El Beso, nos queda Sueño Porteño el miércoles que hay orquesta. Ah, muy bien. Nos queda La Glorieta de Belgrano. Y hemos pasado por todas, por Obelisco Tango, por... También hemos traído a la gente al oeste para que conozcan nuestro tango de acá, de esta zona. No, para que bailen un ratito y se intercambien. Y bueno, muchos lugares, muchas plazas, muchos parques. Les gusta mucho la comida argentina, más allá de que se come bien en todo el mundo. Nosotros tenemos una muy buena gastronomía. Y como yo le decía el otro día, la verdad, nuestro país y Buenos Aires es muy bonito. Sí, sí, la verdad que sí. Es muy bonito y tiene muchas, muchas cosas para conocer. Y a veces no hay que gastar dinero, ¿no? Porque son cosas que son gratuitas, son circuitos que uno puede averiguar y conocer. Y es muy lindo Buenos Aires. Tiene muchos museos, bueno, a mí me gustan los museos. Sí. Pero tiene muchos museos, caminaos, muchas historias. Estuvimos en La Recoleta. Es verdad. Hicimos la guía por el Cementerio de La Recoleta. Y más allá de la historia de un cementerio, lo que es apasionante son todos los entretelones y las cosas que uno puede entender de la sociedad de las diferentes épocas dentro de un cementerio. Exacto. No, las formas, la cultura y cómo nuestra cultura y nuestra sociedad fue cambiando. Bien, bien. En La Recoleta me impresionó el tema que hay más de 200, los restos de más de 200 próceres de la Argentina de la batalla de la independencia. Desde Alvear, hay un montón de familias españolas que han decidido en su momento de estar a favor de la independencia, como los Álsaga. Álsaga, más allá de que está la de Eva Perón, está el mausoleo de Sarmiento. Hay muchas historias. Una que me llamó la atención era un matrimonio que se peleó toda su vida, toda su vida. Entonces, cuando fallece el marido, uno de los deseos era tener su mausoleo. Entonces, su esposa le hizo el mausoleo, hizo toda una imagen, un busto del marido mirando hacia un lugar, hacia adelante o hacia el este. Y cuando ella fue a fallecer, lo único que había pedido, que en la misma tumba hagan el busto de ella, pero de espalda a él. O sea, que como toda la vida, no se habían mirado ni hablado durante los últimos 30 años, tampoco se tenían que mirar. Así que uno va y hay uno mirando para un lado y otro mirando para el otro. Qué barro, qué historias, la verdad. Muchas, muchas. Un día les vamos a contar un poquito más de eso. Bueno, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Seguimos. Hoy a la noche, recuerden, los que quieran venir a bailar, a pasar un lindo momento y compartir unos tangos con nosotros. En el Club Independiente de Merlo, 21 horas clase, 22.30 milonga. Y bueno, estamos en enero, 6 de enero. El Festival de Cariló es 7, 8 y 9 de febrero 2020. Bien. Vamos a contar un poquito de Cariló. ¿Qué orquesta viene a tocar en la noche de gala en el quinto enamorado tango en Cariló? Este año vamos a tener a los herederos del compás. A los herederos del compás. Sí, orquesta pleno. Dirigido por Pablo Ramos. Muy bien. El otro día estuvimos con Pablo. En la viruta el viernes. Y bueno, hemos terminado de cerrar algunos detalles de tema de sonido, que ya me dijo qué es lo que necesitan, porque la orquesta viene completa. Exacto. No es la orquesta reducida, viene completa con todos los bandoneones, los violines, con trabajo, piano y cantor. Así que, de lujo. Vamos a... Ah, mire, acá nos están preguntando, ¿cuál es la dirección del Club Independiente esta noche? Ah, muy bien. Buen detalle, no lo habíamos dicho. El Club Independiente está a una cuadra y media del Mástil, en la avenida... Libertador. Libertador. 2-2-3. Avenida del Libertador, 2-2-3. Ahí nos pueden encontrar, entonces. Bueno, muy bien. Hablando un poco tanto de esto de la orquesta de los herederos del compás. Nosotros tenemos en las músicas de fondo, trajimos para que podamos ir escuchando a veces de fondo cosas de ellos. Y vamos a escuchar un tema completo, así nos vamos poniendo en clima de lo que se viene en febrero. ¿Qué te gusta? A mí me gustaba mucho este... No, yo ya elegí todos los temas de Julio Sosa, así que... Ah, elijo yo. Bueno, yo me gusta Felicia, así que vamos a escuchar Felicia por los herederos del compás. Felicia, así que vamos a escuchar Felicia por los herederos del compás. Felicia, así que vamos a escuchar Felicia. 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 Hotel Howard Johnson de Cariló, quinto festival enamorado tango, bueno ya que estamos hablando del festival, los que estén interesados y quieran ir un fin de semana tanguero a la costa, nosotros tenemos paquetes especiales con traslado y con hospedaje, así que los que quieran averiguar apúrense porque se nos están terminando los espacios, el micro que llevamos es un micro de 60 plazas y ya tenemos más de la mitad contratada, o sea que queda un mes todavía pero no se confíen, si están decididos y tienen ganas aprovechen, llamen pronto, reserven su espacio para poder venir en el micro que sale de zona oeste, el micro sale del plaza oeste shopping. Y otra parada, ¿dónde? Y después paramos en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el Cava, capital, y de ahí ya agarramos la ruta y seguimos para Pinamar, donde nos están esperando para desayunar en un hotel que queda a una cuadra y media del mar y a dos cuadras de la avenida Bunge de Pinamar. Bunge es la calle principal, centro comercial, así que están ahí al corazón de Pinamar. Perfecto. A una cuadra y media del muelle, así que es muy bonito el hotel, es un hotel a estrenar, apúrense entonces a confirmar, y el traslado de ese hotel al otro, que es donde estamos en Cariló, que se hacen los eventos de las noches de gala, las milongas, todo eso, el traslado con el micro está incluido dentro de los paquetes, así que la gente que viene el micro se despreocupa del traslado. Van, disfrutan de la playa, toman las clases, vamos, nos arreglamos, nos subimos al micro y bajamos en el hotel Howard Johnson para las noches de milonga, viernes y sábado, con cena de gala incluida. Exactamente. La gente que no quiera el micro porque dice, no, yo soy de Mar del Plata, yo soy de Santa Fe, entonces, ¿cómo hacen? Bueno, solamente tenemos también paquetes preparados solo con hospedaje. Pueden venir con su propio coche y se hospedan en el hotel de Los Tangueros, ¿sí? Que está hermoso, un hotel nuevo a estrenar, como les acabamos de contar. Con piscina tiene tan el hotel de Pinamar. Exactamente. Así que el que no quiera la playa, se queda en el hotel. Bueno, igual estamos a una cuadra y media de la playa y de la playa, ¿eh? Bueno, muy bien. Ya están entonces informados de este festival. Los que quieran, se comunican con nosotros. Acá me está escribiendo Olga que dice que ahora está en Mar del Plata, pero el miércoles nos vemos en Sueño Porteño. Ah, muy bien. Qué linda música nos pone, ¿eh? Ah, le está gustando, genial. ¿Por qué nos va a ver en Sueño Porteño el miércoles? Porque en Sueño Porteño nos juntamos con la salida de Los Tangueros del Mundo, ¿eh? Sueño Porteño, organizado por Julia Doneil. Así que un saludo para Julia. Vamos a estar ahí y vamos, tenemos la orquesta. Hay orquesta este miércoles. Es una milonga muy bonita. Nosotros tenemos una mesa ya reservada para todos los tangueros del mundo y toda la gente del oeste. Ya tenemos gente que va. Va ese Julia Doneil. La calle que estoy buscando bien la dirección es Humberto Primo. Sí. Es la comunidad leonesa. Exacto, el club leonesa. Exactamente. Bueno. Toca la orquesta La Auténtica Milonguera. La Auténtica Milonguera, ¿eh? Bueno, perfecto entonces. Así que todos los que, si alguno quiere ir a aquel lugar, ahí está. Es Humberto Primo, 1462. Diez puntos. Bueno, muy bien. ¿Escuchamos algo más de Los Herederos? Dale. Un temita más. A ver, vamos a poner. Podés elegir vos porque yo ya elegí. Vos elegiste los de la historia hoy. Sí. Bueno, vamos a poner Mi Dolor de Los Herederos del Compás. Vuelvo de tierras muy lejanas donde ayer. Fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo a mi alma que sufrió al creer, en los engaños y promesas del amor, rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir. Partí llevando en mi amargura, el cruel recuerdo de la aventura, que en otros tiempos junto a ti creí. Fui el clavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí. Y me pagaste con traición hoy. Curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer porque allá donde fui, mis pesares a olvidar. Del amor conocí la delicia hasta embriagar, y el placer que sentí mi dolor llegó a curar. Mi pasión solo dio los sentidos para amar, pero mi alma dejó su pureza a conservar. Y así pronto llegó sus tristezas a olvidar. Música Fui el clavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí y me pagaste con traición hoy. Curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer. Curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer. Bueno, qué temazo, qué temazo, los herederos del compás con el tema Mi Dolor. Y bueno, la verdad, un saludo muy grande a Pablo Ramos, que es el que dirige la orquesta. Y ya entonces, como les dijimos, los que quieran escuchar la orquesta en vivo y sean de la costa, aprovechen. Ya que vamos a estar el sábado, sábado 8, 8 de febrero, en el Hotel Howard Johnson de Carilo. Los que quieran venir solamente a la milonga con orquesta en vivo, la entrada es muy económica. Muy económica, sale nada más que 200 pesos. Con 200 pesos pueden venir a bailar hasta las 2, 3 de la mañana sin problema en un hotel de lujo y con orquesta en vivo. Así que bueno, aprovechen, aprovechen como les dijimos. Bueno, vamos a ir cerrando ya el programa de hoy, porque hemos hablado del pasado, de Julio Sosa, hemos hablado del momento, la actualidad, qué es lo que tenemos hoy, estos días, esta semanita, acá en Buenos Aires. Y también estamos hablando de lo que se viene. Así que bueno, la próxima, no les voy a contar mucho, pero estamos organizando un segundo viaje a Europa. Ya hemos organizado el primero, que llevamos argentinos a Europa, y se viene el segundo, se viene el segundo para el 2021. Lo estamos organizando con mucho tiempo, porque este primero nos hemos sorprendido, porque la gente no nos dio tiempo a promocionarlo prácticamente. Muchos amigos tangueros nos decían, cuando vayan a Europa queremos ir con ustedes. Y fue cuestión de organizarlo, de decir, abrimos la inscripción al primer viaje a España, y bueno, en menos de 20 días, se llenaron las plazas y tuvimos que cerrar la inscripción. Así que bueno, estamos muy contentos, y eso nos da iniciativa para organizar el próximo año otro viaje más. Así que ya les vamos a ir comentando para la próxima. Bueno, nada más. Gabriela está en este momento hablando por línea telefónica, con gente que está llamando por el festival. Así que también saludo por ella. Nos despedimos y hasta el próximo lunes vamos a estar aquí para que nos puedan escuchar y todo. Bueno, acá parece que me quieren venir a saludar, así que vamos a seguir charlando un poquito. No hay problema. Como les contamos, el festival este que tenemos en la costa, los paquetes están armados, tenemos paquetes con traslado y estadía. Después tenemos paquetes solo con estadía, y después tenemos el paquete que solamente incluye la noche de gala y la milonga. Para todas las opciones, todas las posibilidades, aquí Gabriela les puede tomar las notas, y bueno, se ponen en contacto y arreglamos enseguida. ¿Qué pasó, Gabriela? No, estaba charlando con Inés, acá de Padua, que bueno, le gustó mucho la idea del festival y quería un poquito de información, así que bueno, durante el fin de semana ya nos vamos a conocer, así ya va a reservar su lugar para ir al quinto Enamorado Tango. Ah, bueno, bien, fue rapidito, lo dijimos y salió. Bueno, bien, un saludo entonces para ella, que está atenta a la radio, y de paso, bueno, ahora se viene al festival. Bien. Bueno, nos pidió un tema, pero no lo estamos encontrando ahora. ¿No lo encontramos? No, pero bueno, yo me lo anoto, se lo preparo y se lo dedicamos especialmente el lunes que viene. Ningún problema, entonces, le preparamos el tema a un pedido especial. La gente que quiera pedir el tema, a veces, hoy por ejemplo hablamos de Julio Sosa, ¿no? Hoy hablamos de Julio Sosa, el que quiera. El que quiera puede pedir un tema, dice, a mí me interesaría que el lunes próximo se hable de, y nos manda el mensaje. Nosotros nos encargamos de buscar en el archivo histórico, información, y les preparamos temas de música con la historia de lo que nos hayan pedido. Así que estamos acá también, todos aprendemos un poquito, así que o alguno que tenga alguna curiosidad o algo que nos quiera contar, como yo les contesto, en el cementerio, que estaban enojados, entonces se hacían los bustos también de esa manera, nos pueden contar sus historias, sus relatos, y nosotros los vamos a compartir con toda la audiencia. Perfecto, me parece genial. Bueno, ¿qué te parece? ¿Nos despedimos? Y sí. Yo ya estaba diciendo chau, me dijeron, no, 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 todavía no voy a, no, no hay problema. Nos vamos con lo que les guste a nuestro DJ ahora, ¿sí? Así que bueno, les mandamos que tengan una muy linda semana, y todos aquellos que quieran ir a escuchar a La Auténtica Milonguera, el miércoles 8 en Sueño Porteño, se ponen en contacto con nosotros y organizamos. ¿A qué hora comienza? Comienza a las 18 horas la milonga. Ah, tempranito. Es temprano porque termina a las 2 de la mañana. Perfecto, muy bien. Hasta el próximo lunes, chau, chau. Hasta el próximo lunes, chau, chau, nos vemos. La Auténtica Milonguera La Auténtica Milonguera Y a pesar de lo que has hecho, siento aquí dentro del pecho, que me grita el corazón. Por vos, solamente por vos, nada más que por vos, he llorado y he sufrido, porque nadie te ha querido nunca tanto como yo. Por vos, nada más que por vos, que ayer fuiste mi locura, ¿Cómo siento esta amargura que me parte el corazón? Los días, los días, las noches, las horas amargas, mordiendo la almohada por no maldecir, borracho de cielo frente a tu retrato, no sabes, no, cuánto me has hecho sufrir. Hoy vienes a ver, porque este castillo, no ves que te olvido, no tienes perdón. Hoy sea tu ciudadio, que bese mil veces, todo me enloquece, Andate por Dios, no te vayas todavía, dame un beso, vida mía, después, después, andate por Dios. Cambiaste el café caliente por el juguito, y el mondongo la española y el chorizo colorado por una ensaladita con tomates cherry. A ver, a ver, cuánto te dura este espíritu veraniego, ¿eh? Desde San Antonio de Padua, Radio Contacto. Verano Fresh. Verano Fresh. Verano en radio. Fábrica de muebles de cocina, impacto. Diseños exclusivos y a medida en madera maciza y melamina. Asesoramiento y presupuesto sin cargo. Muebles de cocina, impacto. Mesadas de mármol, precios de fábrica. Se aceptan todas las tarjetas. Visite nuestro Salón Exposición en Avenida Eva Perón, 3021, Ex-Tierra Tegui, Morón. Teléfono 011-751-39-513. Fábrica de muebles de cocina, impacto. 011-751-39-513. Viajar por una ruta.